Música Que se le reconozca el trabajo que sabe ella hacer desde, ¿qué será? 9, 8 o 10 años. A nosotros como hijos nos llena de satisfacción. Música Cuando yo empecé a ver a ella como trabajaba y todo eso, pues, yo lo vi, la animé, pues también yo voy a trabajar, ella también puede y a lo mejor sí lo puedo hacer. Hubo un tiempo que tuve necesidad de saber cómo se trabaja y yo aprendí al lugar de otra persona y ellas personas me enseñaron con dos veces nada más, me enseñó y yo batallé mucho para aprender, seis meses. Y lo más detalles, lo que yo no sabía, yo le decía a ella que me dijera cómo se hace, cómo se, porque es cuando uno desea aprender esto, es muy bonito. Y yo, pues, gracias a ella, que ella les enseñó más que a mis hermanas. Hubo un tiempo que me dijo, quiero que tú aprendas a tejer. Yo, ¿para qué quiero eso? Yo ignoraba. Pero, ¿qué pasó? Tuve necesidad y tuve que buscar otro lado. Bueno, pues, esas personas casi no me enseñaron cómo debe ser. Pero, gracias a Dios que estaba mi mamá y ella me apoyó. Los niños que tejen de la familia lo aprendieron porque a ellos les llamó la atención. Niños traviesos, ¿no? Y a ver yo y esto y lo otro. Había uno que era muy chico que decía, es que yo quiero. No, es que las maderitas cuestan, al preparar cuesta, te cansas. Entonces, dejamos que creciera un poquito, entonces ya ellas les empezaron a enseñar, ¿no? Pero porque a ellos les llama la atención de ver. El trabajo nosotros es que nos dan hilo, lo tenemos que lavar primero. Primero, de ahí, de lavado, que se seca, hay que hacerlo en bola. Luego hay que urbirlo, donde cruzamos el hilo, hay que urbirlo. Ya de ahí lo sacamos y empezamos a preparar. Y ya, este, y ahí decidimos qué dibujo queremos hacer. Y ahí la forma de jugar las tablas y de prepararlo. Luego, empiezan a jugar con las tablas, entonces, donde van saliendo los dibujos y los colores que uno escoge. Nosotros contamos los hilos, ¿para qué? Para que nos salga parejo, nos salga finito, ¿no? Agarramos y ahí la vez se va. Contamos los hilitos y a torcer. Y está uno sentado, para eso hay que estar sentado, no hay movimiento. Y si en cambio estás tejiendo, pues ya te levantas, ya te vas para atrás, ya para adelante. Está uno. Y es un trabajo que sí, este, tiene valor, pues. Que no dude la gente en comprar, porque, pues, cuesta trabajo para hacer. Y está hecho a mano, es pelar de cintura. Trabajamos con tabla de machete, que la gente no dude en pagar el precio. Verla a ella feliz y, como decía mi hermana ese rato, y verla con nosotros todavía, es un privilegio para nosotras. Y es lo único que nosotras tenemos. Para nosotras, ella es mujer, ella es hombre para nosotras. Ella nos crió a nosotras sola. Entonces, es nuestro tesoro, pues, que nosotros tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!